Es así Villalona, y bueno Villalona, cambiando de tema, y Néstor, una noticia muy buena que ha agradado prácticamente el país completo, porque fue un caso que indignó al país, y es como el caso de esta niña de la provincia hermana Mirabal, Yanely Arias, y ya fue apresado el agresor, su agresor ya fue apresado, gracias a Dios. Así que, detienen autor material de lanzar ácido del diablo a mujer en Tenares, Villalona. Bueno, este jueves, hoy en la tarde, a eso ya de las 1.30, 2 por ahí, las autoridades capturaron a un hombre acusado de ser el autor material de la muerte de Yanely Arias. Ahí está la imagen de Agustín de Jesús Pimentel Lara, alias Caché, quien era buscado por las autoridades desde septiembre de este año, en mes que había sido identificado. Recordemos que Yanely Arias falleció en Tenares en septiembre, por consecuencia de las quemaduras causadas por ácido del diablo. Yanely Arias, hace 42 años, sufrió quemaduras rociadas por el rocío de la mezcla química. El hecho ocurrió específico el 20 de agosto en curso, y después ya el 3 de septiembre falleció. Un hecho que consternó a toda la sociedad dominicana, y que se sumó a la larga lista de hechos abominables que cometen personas, por las distintas razones que sean, pero principalmente contra mujeres, hombres contra mujeres, por temas pasionales, ¿verdad? Entonces, un hecho abominable, y esta mujer falleció. Primero se, ahí estaban viendo la foto, ¿verdad? De esto. El primero se apresó al señor de la izquierda. Fue el que vendió. Fue el que vendió. Luego se ordenó la búsqueda de caché, y ya hoy, pues fue apresado. El caché es el que está ahí en pantalla. La otra imagen, por favor. La imagen anterior. No, ahí está. No, no, no. Esa es la difunda. La difunda. La hoyo chisa. Sí, la hoyo chisa. Vamos a ver. Donde están todas las fotos ahí, por favor. Ahí está. El que está de saco es caché. Sí, así es. Ahí estaba sin caché. No, no, ahí estaba con caché. Aquí está él, sufriendo en carne viva. Sí, lo que hizo. Lo que él hizo. Esa rata debe ser castigado brutalmente, tanto la justicia como hasta donde él llegue. La familia de esa joven debe encargarse de que cada día él quiera morirse, que no quiera vivir sus días. Porque hacer eso, eso es increíble. No, eso no tiene madre. No tener a Dios en su corazón. Mira que fruto de eso, bueno, falleció ella. Falleció. No, no, que no todo el mundo aguanta lo que es ácido del diablo, tampoco acepta en su mente de que va a vivir transformada. Exacto, es algo difícil. Una mujer que, o sea, nosotros hemos visto los casos de las mujeres como quedan y como su vida se le transforma por este hecho, por estas acciones que cometen sus exparejas principalmente, por, verdad, rociar el ácido del diablo. Y el caso de nosotros, no se nos puede olvidar, el caso de la joven... Yocaira. Yocaira, que independientemente de lo que ha sufrido, ha podido salir adelante y está dando un ejemplo. Claro. De que se puede vivir o de que se debe vivir una vida después de ese hecho. Pero estamos hablando ya de unos casos ya en el que la mujer queda en una situación tan difícil, tan terrible después de ese hecho que prácticamente necesita acompañamiento psicológico, ¿eh? Porque todo el mundo sabe lo que podría venirle. O sea, depresión, empezando con ella, ustedes saben. Ahora, ¿esta era la pareja de ella? ¿Qué era? Yo entiendo que sí, que era pareja desde hace un tiempo. Después se separaron y después entonces ella estuvo con otra persona. Ya después del tiempo se separaron, pero él siguió hostigándola. No sé, eso es algo... Sí, según dicen, sí. Por eso la pareja, atención mujeres... Algo serio, ¿eh? Por eso es que la pareja debe haber comunicación, hablar las cosas, no actuar porque usted está buenísimo, porque está enamorado de mí, por esto que lo otro. Usted debe hablar con su pareja, no quiera ser más tigra de la cuenta también. Igual el hombre. Si usted siente que la relación no va, usted debe poner de su parte y hablar con ella. Mira, no resulta que lo que está pasando se puede arreglar. No, pedirle a Dios, busca de Dios. Si tiene la mente tan vacía y el corazón, busca de Dios. Señor, ayúdame a que yo salí de esta relación bien o algo. No pensar en lo malo. Porque mira esta caché, se le fue el caché ahora, ¿eh? No, no tiene nada de caché. Óyeme. No, y se le vio que no estaba viendo donde estaba. Óyeme, utilizó la buena fe de la joven. Él utilizó la buena fe de la joven. El de regalándole un... Rafaelito, Villalona. Un ramo de flores. Y entonces, en ese momento, la verdad, de indefensión, aprovechó... Villalona, Villalona está hablando. Aprovechó para quemarla. O sea, para rociar el ácido del diablo y quemarla. Y de verdad, óyeme. Yo estoy contigo, Néstor. Todo el peso de la ley. La ley está ahí. Las leyes dicen cuál es la pena, cuál es el procedimiento. Entonces, todo el peso de la ley. Dominicana imperfecta, pero ahí está. Para este hombre, para que pague por lo que hizo. Y para que, pues, sirva de lección a todos aquellos. Que lo piensen dos veces antes de hacerle daño a una mujer o a cualquier persona. Por cualquier motivo. Y utilizando esta arma tan... Bueno, es el químico, ¿verdad? Nosotros hemos hablado con químicos. Porque se utiliza después como arma. Como es el ácido del diablo. Eso es ya de terrorismo. Utilizar el ácido del diablo contra otras personas. Gracias. Gracias.